A partir del día de hoy hemos establecido a través de un trabajo en conjunto de la Dirección de Tránsito y Transporte, Alerta Banda y la Policía de la Provincia, medidas restrictivas con respecto al acceso al microcentro, que es establecido a través de los distintos cortes que realizamos generalmente a fin de año, que es el vallamiento de las calles Alem y San Martín, Pelegrina y San Martín, Rivadavia y Aristobulo del Valle, Pelegrina y La Prida, Alem y La Prida, España y Rivadavia y España y Sarmiento. Mediante estos accesos estamos controlando el ingreso de los peatones y el acceso vehicular también y se va a realizar de la siguiente manera, en base a la terminación de la numeración de los DNI. Por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes únicamente van a ingresar las terminaciones en números pares, es decir, 2, 4, 6, 8 y en caso de los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9, los días martes y jueves y con respecto a las terminaciones, números ceros, los lunes, miércoles y viernes. Con los pares. Así es. Lo que estamos haciendo es un trabajo de prevención, ya que nos ha preocupado la cantidad de gente que hemos observado en el microcentro durante las semanas anteriores, sin ir más lejos, el día viernes y sábado, en el trabajo conjunto de la dirección de tránsito, junto con la alerta banda y la policía de la provincia, se han demorado casi 80 personas. La verdad que es injustificativo, estaban dentro del microcentro y tratamos de evitar esas situaciones. La verdad que velamos por la salud pública, por el buen acceso al comercio, pero sí con las restricciones y protocolos de sanidad que han establecido a nivel nacional, provincial y obviamente municipales también. Se ha hablado también del control a los comercios, ¿no? Sí, realizamos a través de la dirección de calidad de vida, realizando el control a los comercios, también en los horarios que tienen que abrir y cerrar sus negocios y también a la cantidad de personas que tienen que estar adentro, que no tienen que ser más de dos. También estamos realizando un control, junto con alerta banda, en los accesos a la ciudad, que nos permite prevenir cualquier tipo de contagio y llevar un mejor registro de las personas que van a ingresar. También en las paradas de colectivo, con la cantidad de personas que suben al transporte y con el tema de los remisas también. La verdad que es una tarea ardua que venimos haciendo desde el primer día, que es el 20 de marzo, que se ha decretado el aislamiento y hay que recalcar la gran labor que viene realizando el personal de calle, tanto, como te reitero, la dirección de tránsito, la dirección de alerta banda y la policía de la provincia, que el primer día hemos estado poniendo el pecho a esta situación.